Muy buenos días sanluiseños, hoy soy un portavoz de muy buenas noticias para mi querido San Luis. Quiero decirles que este próximo 28 de mayo vamos a estar firmando el contrato más importante en la administración sanluiseña de Guillermo Ignacio Alvira Costa. Un proyecto que vinimos trabajando desde que ganamos la elección para que 29 veredas de nuestro municipio pudieran tener algo muy importante que es el gas. Trabajamos muy duro para que este proyecto llegara acá a feliz término en nuestro municipio y que estas 29 veredas, que son 1,550 familias, puedan tener este preciado servicio. Trabajamos durísimo y lo trabajamos con orgullo, con satisfacción, con ganas para que todas estas familias no tengan que seguir poniéndole las costillas al sol a conseguir leña, a ir a talar un árbol para que puedan tener esa comida en su casa que hoy la van a poder tener con el gas domiciliario, gases al trabajo que nosotros hemos hecho. Este proyecto que muchas personas decían que no se podía hacer por todos los problemas que tenían, hoy es un hecho y decirles que sí trabajamos y vamos a seguir trabajando por el progreso de San Luis y para que esto se vea reflejado en los hogares de nuestras veredas del municipio de San Luis. Seguimos trabajando, seguimos cumpliendo porque es el momento que regresen las obras. Alcaldía Municipal de San Luis Tolima Es el momento que regresen las obras. ¡Gracias! ¡Gracias!